Continuamos adelante con más de la buena música, mi primo, la raza que radica en la Unión Americana Por supuesto a la gente que está en Atlanta, Georgia, la enviamos Si acaso vuelves otra vez, dice Si acaso vuelves otra vez, sé que si me ves, tienes que llorar Al recordarte con dolor, de alguien que te amó, con sinceridad Si solamente para ti, fui la diversión de tu vanidad Y ya cansado de sufrir, me dejé arrastrar por la adversidad Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que temé Busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaban de la sangre a tu querer Pero cansado de buscar, donde refugiar, todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor, por tanto, tanto amor que yo te di Me fui muy lejos para ver si acaso me olvidaba de lo mucho que temé Busqué otros brazos para ver si acaso me arrancaban de la sangre a tu querer Pero cansado de buscar, donde refugiar, todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor, por tanto, tanto amor que yo te di